El día de hoy nuestros compañeros se van a un viaje. Sí tenía muchísimas ganas de ir. Sí tenía ganas de ir y es un nuevo evento de integración y pues vamos entrando. Entonces, o sea, así me empezó. Ay, oigan, pues disfruten muchísimo y pásensela muy bien. Pongan de su parte y, o sea, disfruten. Ay, los queremos. Los queremos. Nosotros decidimos venir a este campamento para convivir más como generación. También desconectarnos como de lo demás, de nuestras preocupaciones. Más allá de lo que nosotros cotidianamente estamos acostumbrados a vivir. El reto mayor era como ayudarlos a seguir adelante, que no se detuvieran y pues estuvo muy padre. Que sí funcionan muchas actividades que promueve el TEC porque nos integra mucho. Y gracias a este campamento llegué a conocerlos más y considerarlos mis amigos. Me encantó muchísimo todo este campamento con sus actividades y cómo nos integra a todos. Este, pues, una generación súper unida y que siempre nos hemos apoyado mucho en lo que hemos necesitado. Ellos dicen como borregos, el manada llegamos y el manada nos vamos. Tú vas a compartir el mayor tiempo con ellos durante toda la mañana y prácticamente toda la tarde. Y prácticamente todos se van a ir siendo como tus amigos y ya hermanos, así, de otra madre. Ajá, o sea, si ves a alguien que se siente mal, puedes ayudarlo, puedes preguntarle cómo se siente. Pues que amplíen la visión que ellos tienen de la familia y entonces vean que con quienes inician esa etapa son también elementos muy, muy importantes para terminar muy bien. Trabajan la autogestión, la toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación efectiva para lograr objetivos en común. Se conocen, se conocen, es muy diferente compartir una cabaña, convivir en el campo de trabajo, que se mojan, conviven, se divierten. Si las emociones no están a flor de piel, difícilmente sucede el aprendizaje. Intentar ver desde otra perspectiva tu mundo, tu primer plano, pero también así mismo ver los planos de los demás. Ok, una persona íntegra es una persona que se mantiene como fiel a sus principios y a sus valores y que siempre va a buscar el bien para los demás. Y también es como una persona líder. Convivir bien con la naturaleza. Ejemplo de la amistad entre el humano y el perro. Porque entre ellos son seres vivos distintos, pero se tienen un cariño muy grande. Cualquier cosa que implique cuidar el ambiente y unirnos como una comunidad. Puedes expandir tu grupo de amigos, no solamente cerrarte con las personas que siempre conoces, los cambios son buenos. Fuera del TEC lo puedes aplicar en tu familia, desde ayudándole a tus hermanos en la tarea, hasta atendiendo tu cama y siempre buscando una convivencia sana. Cuando hablamos de innovación a veces solo pensamos en la sociedad y pues nos olvidamos de nosotros mismos que necesitamos innovarnos para poder reflejarlo y enseñarles a los demás nuestro potencial. Estarnos cuestionando continuamente hasta llegar a ser mejores. Y pues esperemos que esto no se quede como nada más aquí y pues pongamos en práctica todo lo que les acabamos de decir. Que todos seamos más abiertos y que entre todos podamos convivir. Sea auténtico, sé tú mismo. Y ver como tú afectas a los demás, si positiva o negativamente. No pensar solamente en ti y pensar en los demás. Y tratar de convivir solo con los compañeros de tu escuela, sino que ir a otras escuelas y realizar eventos para convivir. Nosotros partimos de la idea de que el trabajo en equipo se puede lograr una vez que estás cómodo y estás en confianza con nosotros. No podemos lograr nada si no unimos nuestras actitudes, habilidades, todas nuestras características para lograr algo en común. Como ya saben todos somos diferentes, entonces todos podemos aportar algo distinto. Yo les recomiendo que disfruten todo lo que les ofrece la prepa TEC, todas las actividades. Disfruten ser adolescentes, no quieran crecer todavía. Estoy encantada de recibirlos. Desde que empezaban a venir, bueno, es una alegría que le imprimen a la preparatoria mucho ánimo, mucha energía. Y que se han mostrado muy interesados en ser parte de esta gran comunidad que somos aquí en la prepa TEC. Que los queremos mucho, van llegando, ya los queremos mucho. Que los queremos tener muy cuidados, pero también con todo el potencial para que estos tres años sean inolvidables y sean maravillosos. Ojalá y pues ustedes tengan esa esencia de acompañarse, de apoyarse, de respetarse. Igual para todo el equipo del campamento, gracias por su paciencia, por su energía. Es muy valioso lo que ustedes hacen, se agradece. Y felicidades también a ustedes por su trabajo. Gracias y aplausos para todos. Gracias.